En la tira de Miami, Camilo, ¿no te va? Suena Miami, baby, dice Siempre tengo en mente que todo acaba Yo no me cansé de ver a ti Desde que la reina miran la cara Supongo que no sería fácil Tú la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce sin la prueba baila Y yo me la disfruto Tú la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Yo sé que no sé cuánto durará Tú no eres el pasajero Vivo en el estajero Disfruto el momento estoy viviendo Y haciendo dinero Pero no tiene presión como ella Lo hace seguro que no es agero Sigue ahí chica brinco Viendo y así gozando Su piel pidiendo Repite la buen conmigo y vaca Mal decir Pa' todos me dicen que sí Yo la tengo en vigilia Baila y le hace más envidia Yo me tomo con angilia Se quiera hacer reconciliar Yo le digo No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce sin la veo bailar Y yo me la disfruto No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce sin la veo bailar Baila y le hace más envidia Como no te conto Estamos fuera de control La cara que no te dé No nos esconde Llega el tiempo y no estoy Y antes de que saque el sol Te voy a dar como te lo recortes Estoy en el sueldo Nosotros no podemos hablarlo jamás Esta vida loca No pasa a nosotros nada Pa' que goces Y si te preguntas nada Yo no te conozco Y tú no me conoces ¿Cómo dices? Mira qué raro No miras, baby Son un problema Que grita el baile Con el que hable en barba La tenemos clara No le hagamos caso A los baby Estoy seguro Con tu sueño Que aguante este choque Tenemos que aprovechar Los temas de ese foque Los seis toques Hago Si vas a gritar No te tome como bien Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú Se luce sin la veo bailar Yo me la disfruto Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú Se luce sin la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y la temana la envidia Se perfuma con el filia No quiero hacer reconciliar Yo la tengo envidia Baila y la vez más la envidia Se perfuma con el filia Cualquiera se reconcilia Una bulla por la cabra Miami Puerto Boca Se siente el máximo líder Gracias de corazón Todos los latinos Mike Towers Una bulla para Mike Towers Esta noche Gracias de corazón Miami De corazón Muchas gracias Familia D-Y De corazón Gracias Miami Respect Keep on Una bulla G ¡Gracias!